Los líderes empresariales Vicente Arangel y Eduardo Casis Chevaile, integrantes del Consejo Consultivo de Desarrollo Social, afirmaron que con las redes de electrificación que el doctor Fernando Toranzo inauguró durante su gira por cuatro municipios, San Luis Potosí se mantiene como líder nacional en este tipo de obras, mejora la calidad de vida de los habitantes menos favorecidos e ilumina los pasos hacia un desarrollo amplio, sostenido y justo para todos. En el ejido Potreritos de los Llanos, Ciudad del Maíz, el mandatario estatal informó que la red eléctrica y alumbrado público que se puso en marcha es la más grande en su tipo en todo el país para una comunidad con menos de 200 habitantes. Más tarde inauguró otras líneas y redes de distribución de este servicio en la comunidad de El Nogalito Río Verde y en la localidad 5 de Mayo, en su municipio natal de Venado, donde refrendó su compromiso de llevar la mayor cantidad de beneficios a las comunidades potosinas menos favorecidas.